¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Explosivo de grado militar detectado. Explosivo de grado militar. 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 Sigue avanzando, te quedan dos alas que despejar Ahora hay otro agente en tu grupo Sigue avanzando, te quedan dos alas que despejar Sigue avanzando, te quedan dos alas que despejar Sigue avanzando, oído, ya te veo Ponte a cubierto Sigue avanzando Cuidado con el dron Sigue avanzando 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí va eso! ¡Mierda, ya lo perdido! ¡A recargar! ¡Te cubro! ¡El objetivo no está ahora! ¡Muere! ¡División, cabrón! ¡Somos uno menos! ¡Somos uno menos! ¡Cincuante! ¡Muere! ¡Vigilado el flaco! ¡Cubrid ese objetivo! ¡No ven oscuro! ¡Tenemos que preparar esos componentes para sacarlos de aquí! ¡Te cubro las espaldas! ¡Vigilad los flancos! Componentes biánicos detectados Agente, que AISA canalice las piezas ¡ Priven! ¡No ven! ¡No ven los coIN! ¡No ven! ¡Eh! ¡Vamosé! ¡Vamosos! ¡ meer! ¡Me cago en la puta! Explosiva y un propulsor, no hará falta un sistema de guiado para atacar la Casa Blanca o un asentamiento. Quedó algo que falta decirlo, pero si eres uno de ustedes, no sé de que jamás puedan usarlo. ¡Estoy esperando! Coincidencia en la base de datos, LMR-90. Ese debe de ser el misil. Haz lo que sea, pero tienes que neutralizar ese puto chisme. ¡Maldición! El equipo de recogida se ha topado con los esfuerzos. Necesitan apoyo. ¡Hijos verdaderos! ¡Se están acercando! ¡Hijos verdaderos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quería reunirse contigo y agradecerte en persona lo que has hecho. Los hijos verdaderos han perdido la fábrica de munición y un buen surtido de artillería. Dado que los asentamientos pueden recuperar los bancos de trabajo y las herramientas, diría que ha sido un día para enmarcar. ¡Suscríbete!